Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El gobierno de la Ciudad de México informó que al menos medio millón de personas asistieron a la concentración por el aniversario de la expropiación petrolera convocada por el presidente López Obrador. Comenzamos. De acuerdo con una medición estimada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron 500 mil personas las que asistieron a la marcha de este sábado donde figuras políticas como Marcelo Ebrard, Claudia Chemba, Ricardo Bondreal y Adán Augusto acompañaron al mandatario federal. A lo largo del día miles de personas recondrieron las avenidas principales para llegar al Zócalo capitalino, donde poco después de las 17 horas inició su discurso el presidente López. Durante su discurso el presidente resaltó el legado que dejó Lázaro Cárdenas a 85 años de la expropiación petrolera. Pues reconoció que el mandatario profesaba un sincero y profundo amor al pueblo que esa es la base de un político, ya que es esencial. Además, López Obrador comentó que el respeto a la soberanía del país fue el mejor ejemplo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues aquí están las cifras oficiales de las personas que asistieron al Zócalo tras la convocación del Ejecutivo mexicano. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.